¡Qué bonito! Qué bonito, qué bonito cuando se quiere beberá, qué bonito decirle te quiero, qué bonito tener quien te quiera, qué bonito es el amor, qué bonito, qué bonito ver su foto en la cartera. ¡Qué bonito, 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 qué bonito tenerse a mi bella! ¡Qué chulito, qué chulito va el palomo que busca de la paloma, cabirito de su nido, qué bonito! Pero ha sido la paloma que ha dejado al palomo del amor muy tocadito. ¡Qué bonito es el amor, qué bonito, qué bonito cuando se quiere beberá, qué bonito decirle te quiero, qué bonito tener quien te quiera. Qué bonito es el amor, qué bonito, qué bonito ver su foto en la cartera, qué bonito, 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 qué bonito es tenerte a mi bella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!